El tramadol realmente es efectivo para controlar el dolor en los perros. Por mucho tiempo se usó tramadol para el control del dolor en los perros y nosotros los veterinarios creíamos que era efectivo. Un estudio publicado en el año 2021, o sea hace dos añitos, pone en evidencia que el tramadol junto, comparado con otros inhibidores del dolor como los de la ciclooxigenasa 1 y 2, tiene efectiva acción o nula acción frente al dolor. Entonces, y expliqué el estudio que es por un tipo de metabolismo que se da en el hígado. Otros estudios también explican que algunos perros lo pueden metabolizar y otros no. Entonces, la evidencia hasta el día de hoy dice que el tramadol no es efectivo para controlar el dolor en los perros. Ni dolor posoperatorio, ni dolor osteoartrítico. Así que ya no se debería usar tramadol en perros. Ahora te pregunto, ¿todavía usas tramadol en perros? Y a vos que sos dueño de mascotas, ¿todavía le recetan tramadol para controlar el dolor? Si es así, ya no lo sigas usando porque lo bien se dice que no funciona.